DIVAYU 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 es derivado del idioma safaradí, quiere decir lo que subyace, lo que está abajo de él. Y el conocer toda la historia de Juan Gelman y de su vida y su creación literaria me pareció sumamente importante hacer un trabajo para difundir este acto de vida que fueron sus palabras escritas desde el centro más profundo de la muerte. Lo más relevante de este espectáculo creo que es la conjunción, el tejido de la poesía y la danza y el teatro. Todos mis espectáculos tienen algún trabajo de investigación. Aquí fue ver cómo podía crear una relación entre las palabras de un poeta y las imágenes en el espacio. DIVAYU Primero empezó con 12 integrantes del espectáculo, después se fue achicando, achicando, hasta que quedó en tres. Y el actor principal, que era el querido Eger Puerto, un actor muy querido de Río Negro, murió de una enfermedad terminal. Y bueno, yo durante 10 años busqué gente, intenté montarlo otras veces para hacerle un homenaje a Eger y a Juan Gelman. Y no pude hasta el año 2008, que me encontré con mis amigos del alma, con Coti, con Carlito, si era asusta, un viejo compañero de escenarios. Y ahí empezamos a trabajar. En este espectáculo y con el personaje que yo hago, lo que yo creo que pude aportar ha sido desde el trabajo básicamente de actor. Ya que anteriormente el personaje que se hacía en esta obra era desde un actor que trabajaba desde la danza. Nosotros trabajamos con las técnicas con Hugo que estamos utilizando, este concepto de actor danzarín, este concepto de un teatro que danza. Por lo tanto, yo lo que sí pude aportar es todas las intenciones dramáticas que suponía que este personaje necesitaba. Bueno, mi formación previa básicamente ha sido orientada hacia la danza. Este, pero bueno, más allá de este que fue, o sea, del aporte que yo pude hacer, me parece que lo más importante fue encontrar este lenguaje común. Donde la acción, el movimiento y la palabra, digamos, se puede tejer como un lenguaje nuevo. Mi aporte para este espectáculo o esta versión del espectáculo me parece que es, desde lo personal, la manera en que me logro vincular, digamos, con el material y con la temática. Para mí personalmente es una suerte de homenaje, primero a mis viejos, por su militancia, y también extensivamente a toda la generación, ¿sí? Bueno, que sostuvo las peleas de aquellos años y de los que Juan Gelman es parte también, ¿no? Y creo que plasma este espectáculo. Volaba locamente para el techo del mundo. Los pueblos ardían las banderas. El teatro es, para mí, una de las artes más completas, más interesantes. Y, bueno, en ese arte yo he conjugado mi ser de músico, mi ser de escenógrafo, mi ser de arquitecto, mi ser de todo, ¿no? Y mi ser de observar el mundo atentamente y percibir. Y eso tiene que ver con el desarrollo de una capacidad de observación que me dio el sur. ¡Este amor! Este amor es más difícil que cagar en un frasquito! ¡Te amo! ¿Qué implica hacer teatro en la Patagonia? Implica, a veces, que uno no solamente tiene que ser director de teatro, sino animador sociocultural. Que tiene que producir, que tiene que ser periodista, que tiene que ser todo. Está todo por hacerse. Pero, justamente, eso, paradójicamente, es lo más lindo que tiene hacer teatro en el sur. Que está todo por hacerse. Y creo que hay muchas historias y hay mucho tiempo. Hay mucha posibilidad de desarrollar procesos de grupo y de desarrollar trabajos de investigación. Hay tiempo para los procesos. Las complicaciones son esas. Tratar de sostenerte y de mantener una obra en cartel bastante tiempo. Porque en el medio no lo podés hacer. No hay público como para desarrollar un trabajo de esto. Pero es un proceso largo de montaje y todo eso. Nosotros lo hacemos pensando, no solamente en el medio, sino también en la proyección que puede tener ese trabajo. Esto es hasta una ética, te diría que es hasta una ideología, ¿no? Que sostiene cada una de las creaciones. Nosotros estamos montando trabajos y estamos pensando en los lugares, en el país en los que ya hemos recorrido y ya nos conocen y nos piden nuevos espectáculos. O en el extranjero. Y cada vez más se van abriendo puertas en las grandes ciudades de la Patagonia. Y hay más realizaciones de festivales. Y sin dudas, la aparición del Instituto Nacional de Teatro, la organización de circuitos y otros elementos, sin dudas, ha mejorado las expectativas de todos los que hacemos teatro en la Patagonia. Pero a veces, justamente, eso es una complicación también. El hecho de que a veces quienes nos pretenden ayudar a hacer teatro también tratan de imponer sus pautas culturales y sus pautas estéticas. Y eso es una complicación. Y a veces no nos perdonan a los que no aceptamos eso. Quienes trabajamos por la integración teatral latinoamericana, debemos tener un ojo puesto siempre en la integración también fronteras adentro. Porque este fenómeno de desarticulación, de falta de conocimiento, muchas veces se da también dentro de nuestros propios países. Obviamente que la función integradora de relación, de circulación, fronteras adentro, es responsabilidad de las instituciones nacionales que fomentan y protegen la actividad teatral. Pero desde el CELCIT nos gusta también hacer nuestras propias cosas. Estar relevando permanentemente el trabajo de las compañías que desarrollan trabajos sumamente interesantes en las distintas provincias y promover su trabajo. Uno de estos casos es el de esta compañía liderada por Hugo Aristibuño, que realiza una encomiable tarea en la provincia de Río Negro y cuyo trabajo es muchas veces más conocido y reconocido fuera de la Argentina que en nuestro propio país. Música Música Música